qué tal amigos yo soy el chaca bueno amigos vamos a pasar aquí lo de la tienda que han metido en la tienda ya saben que acaban de meter el pase de batalla ya estamos en la temporada número 5 así que bueno vamos directamente hacia la tienda para checar todo lo que contiene la nueva tienda vamos a verla aquí tenemos cajas nuevas tenemos la caja de la m4 smart no sé que esto eran las que ya había pasado por ahí nomás les cambiaron un poco el nombre están un poco cambiados del nombre pero vienen siendo las mismas aquí la tienen esta m4 de las moradas nueva caja que acaban de meter aquí en la tienda y tenemos esta caja también de la hb 30 que también viene gratis en el pase de batalla este por ahí ya la estuve checando pero aquí la tenemos con este skin que se llama erupción o erupción y aquí tenemos las habilidades si las quieren checar ahí están tenemos de hecho pues como pueden ver aquí esta caja me impresiona porque vienen muchas armas de la misma skin y todas son épicas moradas esta caja está bastante buena cuesta tan solo 110 y contienen todas estas armas que todas son moradas o sea excepcionales así que esta caja vale bastante la pena me llama mucho la atención así que bueno aquí también tenemos esta caja de esta del sniper legión de acero aquí tenemos el arte 50 que vienen siendo las cajas del pase de batalla tenemos este nuevo personaje amigos la caja del soldado space aquí tenemos a don igual está con este skin de space de espadas bastante interesante este ya lo habían sacado en garena así es que bueno apenas lo están sacando aquí en la global para que lo conozcan y bueno la tienda está llena de sorpresas vamos hacia la tienda de créditos porque también la acaban de actualizar tenemos una nueva arma la arma jade msmc aquí la tienen o increíble ahora se están poniendo las pilas quiero darles un pulgar este ahora cielos del juego un aplauso para todo lo que están haciendo en ver en verdad desde que nos empezamos a quejar aquí del juego pues han mejorado bastante con lo que nos están dando aquí con las armas gratuitas este todo el contenido ha estado mejorando así es que es algo bastante bueno tenemos también estas armas en azul está acá acá 117 de cubo ilusión o de cubos de ilusión aquí la tenemos me parece bastante interesante ya tan sólo cuesta 3000 créditos y bueno está al alcance de todos tenemos también esta pw este 57 un excelente arma de hecho me llama mucho la atención es quién está buena y bueno no cuesta tan cari tenemos la morada que metieron tenemos ya está en la pedo lo morada y bueno tenemos ya saben lo del lo que estaba en zombies y bueno amigos aquí todo lo de la tienda está excelente voy a tomarles unas capturillas aquí vamos a tomar unas capturillas aquí tenemos una captura y bueno todo lo que está aquí en la en la tienda aquí está genial o sea han metido bastante contenido interesante así que bueno amigos yo soy el chaca nos estamos viendo en un siguiente vídeo que esté muy bien aquí la nueva tienda todo lo que han puesto nuevo suscríbanse al canal muy interesante todo ya saben hasta la vista que estén muy bien chao bye adiós y y y